Manteca luna, el lucero que es lejos Por mi vida de tu bañer, la boca de tu piel Si el que lejos te pasa, cuando el que se levanta Por su bar en cuartito, todo el pueblo que cuida ¡Ay! 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 Pues por eso que espero, que los días que lejos De mi ausencia, saben siempre me muero Los amigos conducen aquí Si supieras la pena que el día sentí Cuando al frente de mi con un sueño de vivir Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se lo falta y te permite No me voy ni por miles Que todo el mundo te de la vida Que todo el mundo te quise Por eso que no me maten Que todo el mundo te quise ¡Ay! 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 ¿Tienen que enseñar a la niña o bailar? ¿Tienen que enseñar a la niña o bailar? ¡Claro! ¡Tienen que enseñar a la niña o bailar! ¡Claro! ¡Gracias!